Música Afortunadamente, el debate sobre el acoso sexual y laboral ganó un gran protagonismo en 2018 gracias al movimiento feminista argentino. Luis Novaresio trató el tema en el último programa del año de Debo Decir y Maika Migorena sorprendió a todos con un fuerte relato. Hace un mes y medio había mucha gente en el vagón, del subte, y siempre me quedo cerca de la puerta. Había un morocho así, hace un gesto en referencia a que el hombre era alto, que estaba por salir y me hizo así en la cola, contó el actor. Te juro que me quedé, después se lo conté a Sofía, Vitola, su novia, y me dijo, he para que veas lo que se siente, agregó a Migorena. No sabes la sensación, el tipo salió del vagón y me quedé mirándolo antes de que subiera las escaleras. No me quedó otra que insultarlo. Pero no pude hacer nada. Podría haber gritado ahí, pero no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pegar. Fíjate lo que hace la cabeza. Yo me decía, imagínate que a una mujer le debe pasar eso cada cinco minutos, continuó indignado. El actor refirió que fueron varias las veces que sintió que el hombre lo había tocado mientras viajaba en el subte. Después de la segunda vez dije, este tipo me está tocando el culo. Me quedé paralizado. Punto. Mi mujer me decía, imagínate que nosotras nos aguantamos, los piropos, el colectivo, el jefe, concluyó el también cantante. ¡Gracias!